Bueno, Salva, yo te decía que Paulino nos va a iluminar como siempre. Hola, Paulino, buen día. Enorme abrazo. ¿Cómo les va? Estás en Pamplona. Qué lindo lugar, Carlitos. Estoy en Pamplona preparando los San Fermines, que ya se vienen. Falta un mes. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Tenemos los San Fermines. Bueno, Paulino, pero el San Fermín que está en la Argentina están corriendo todos el toro y nadie lo agarra. ¿Cómo sigue la historia? A ver, Salvador está preocupado por la oposición. Yo estoy preocupado por la gobernabilidad de la Argentina. Tenés un lindo cóctel. El oficialismo que no sabemos qué es. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, en ese orden, porque en realidad lo que está sucediendo en la Argentina es que hay una zona de definiciones de una política que empezó a implosionar símil de lo que le está sucediendo a la sociedad, que tiene microimplosiones, no una gran implosión. Y la política está teniendo las microimplosiones que estamos viendo estos días, que son harto evidentes, respecto a las diferencias puertas adentro, que tienen las dos principales coaliciones. En principio, con capacidad real de poder ejercer el poder en la Argentina, con sus más y con sus menos, me refiero al frente de todos, y naturalmente a Juntos por el cambio. Yo creo que ahí la discusión en Juntos es si hay más Juntos o más Cambio, y la discusión en el frente de todos es si es con todos o solo con una parte, digamos. Y bueno, ahí están, digamos, haciendo juego de palabras con eso, hasta incluso en el intento de redenominarse para tener una competitividad supone el mejor de cara al futuro. Y la verdad que estamos a exactamente una semana de lo que debería ocurrir, que es el cierre de alianzas, saber si el Frente Renovar está dentro del Frente de Todos o no, tiene su congreso el sábado, ayer Massa se reunió con Alberto Fernández, la presión es harto evidente en público de los propios, respecto a decir que queremos un candidato de unidad, pero no cualquiera, que sea Massa, porque si no es Massa nos vamos, y si hay paso también nos vamos, porque eso significa que nosotros vamos a sostener 24 por 7 la gestión, mejor, peor, etc., pero no vamos a poner el cuerpo a una situación donde otro se va a llevar los laureles. La frase en el entorno de Massa es, yo no organizo el circo para mirarlo desde la platea y que los payasos se diviertan en el escenario. Entonces, efectivamente, en ese contexto está el Frente de Todos, donde Massa los ha dejado de rehén, incluso a Cristina Fernández de Quistar, a mi gusto. Y efectivamente, en Juntos, la discusión es respecto a cómo hacer las reformas futuras, donde no hay mucha discusión respecto a qué hacerlas, o a qué hay que hacer, las hay pero no tan profundas, sino que la profundidad está en cómo. Y ahí Burr dice, sin el peronismo, porque por primera vez, el peronismo entendiendo como dirigentes gremiales orgánicos, entendiendo como un sector del peronismo que quiere mantener o ser refractario a medida de sus reformas que quieren impulsar o avanzar, por caso de reforma en el mercado laboral, tributaria, en la seguridad social y otros, que afectan intereses claros de situaciones que perjudican a eslabones del peronismo tradicional. Y Rodríguez Larreta, que dice, es con el peronismo, no sin el peronismo. Porque sin esos puentes, sin esos vasos comunicantes, definitivamente la gobernabilidad se puede poner en riesgo y la calle puede eventualmente terminar por sepultar cualquier intento de reformas. Dicho todo esto, en el medio está la economía en una fragilidad que ambos conocemos, todos, Salva lo sabe mejor que cualquiera. Yo no estoy viendo ruptura, no estoy viendo estallido, no estoy viendo explosión, en tanto y en cuanto nada de estos microestallidos termina en una implosión. Si acá hay implosión, bueno, todo eso es efectivamente mucho más probable, en particular si implosiona, naturalmente, quien está en el gobierno, esto es el frente de todos. La perspectiva de que eso ocurra debería ser muy baja, casi nula, pero como Alberto está de salida, como tiene solo poder de daño y como eventualmente quiere cobrarse algunas facturas, bueno, quizás Scioli termine rodando, aunque yo creo que no tiene espacio ni margen, ni tampoco el apoyo suficiente, ni siquiera el que él cree, aunque sería un muy buen candidato, probablemente en la circunstancia en la que está el propio gobierno, teniendo en cuenta que al menos puede ofertar un pasado que no fue. En 2015 era yo, podría decir Scioli, no era Macri. Todo el resto lo que puede decir es, estamos muy mal, pero lo vamos a arreglar porque lo vamos a hacer mejor. Símil del 2019. Volvemos, pero mejores. La evidencia empírica muestra que las segundas partes no fueron buenas, pero mucho menos los retornos. Paulino, te hago una consulta. Yo lo que veo es una discusión de personalismo en todas las internas políticas. Y los coach dicen, no hay que hacer propuesta en esta etapa, hay que ir a la discusión interna, hay que voltear al rival interno y después veremos la propuesta. ¿No estamos en un momento muy vacío de contenido con una situación económica y política muy compleja? Es extraordinario, Salva, porque rubrico, Dixit a todo lo que vos decís, dicho esto, es descriptivo. El vacío está en distintas entidades. El vacío está en la dirigencia gremial, el vacío está en la dirigencia empresaria, el vacío está en la comunicación social, en el debate público. El vacío está desde el punto de vista de que los intelectuales no están, los rectores de las universidades no participan, no ves a docentes hablando en el debate público. Lo que estamos discutiendo es casi a los gritos, de manera altisonante. Trascienden las peleas, no las ideas. Si querés desarrollar algo en tres minutos, no hay tiempo. Entonces no le podés pedir tampoco a la dirigencia política que vaya contrafáctico. Si en el mundo de la hiperestimulación un TikTok tiene 30 segundos, no hay más, 20, una imagen, un gesto, un color de camisa. ¿Me equivoco? No, eso es un espanto. Yo lo manifesté ya acá con Carlos, que a veces me enojo, y cuando me pregunta, yo digo que tienen más influencia los coach en la política argentina que la gente que estudia. Entonces es más importante el coach que otra cosa, agraviar al contrario, pelearse, y me parece que esto es un espanto. Por eso, digamos, también me parece que nadie invierte en la Argentina, porque me parece que la escena política no le muestra un norte a ningún inversor, ni siquiera al inversor argentino. Pero dale cambio. Yo lo que agregaría a eso, simplemente, Alfredo, no es solo la escena política. Es el sistema de toma de decisiones. La Argentina no tiene mediano y largo plazo. ¿Qué te pide la CGT en una mesa chiquita? Dame los fondos de las obras sociales. No, vamos a la reforma estructural, de eso hablamos después. ¿Qué te piden los dirigentes gremiales docentes antes del ciclo electivo? La plata, la infraestructura, la calidad educativa, todo eso, después. ¿Qué te pide, con más y con menos, con las simples excepciones que siempre existen? La gente está en el día a día. Y eso incluye a los dirigentes. Hay una dinámica, que nosotros no somos, o no estamos como excepción, también estamos imbuidos de eso, de que es un día a día. ¿Cuántas veces miramos el dólar? 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del mediodía, 2 de la tarde. Siempre varía. Nunca queda estático. Un peso, 2, 5, 10. Los financieros suben 10, bajan 4, interviene el central. Eso no es lógico. La bolsa sube. Los bonos ayer subieron fuerte, 8% promedio bajó el riesgo país, 6% el día anterior. Antes habían caído hasta el 10% algún día. No es natural. Pero es este escenario. En esa situación que estás describiendo y que todos coincidimos, ¿cuánto tenemos que ver nosotros como sociedad? Porque estamos apáticos, estamos todos esperando que pase algo que no sabemos qué es, no exigimos. ¿Qué es lo que nos pasa? Estamos resignados. La resignación es un estadio en el cual vos superaste la bronca, el enojo, dejaste la cacerola, el corte de ruta, qué sé yo, te volcaste a lo tuyo, a los afectos, a decir, bueno, conservo lo que tengo, mejoro mi metro cuadrado, teniendo en cuenta que el otro por mí no va a hacer nada. Y no puedo cambiar. Y es así. Y es un grano de arena en el medio del mar. Estoy afuera. Ahora, en el medio de esa apatía, ¿no crees que también va a haber mucha extensión con el voto? ¿La gente no va a ir a votar? Una opción. La otra es que haya un voto contestatario. La otra es que no haya una adhesión al estilo de Alfonsín del 83. Si vos querés, este incluso de Cristina en 2011, no estoy haciendo juicio de valores, estoy diciendo cuando hay liderazgos que convocan y que generan cosas que trascienden. Parcialmente Macri en 2015, en un segmento importante de la sociedad, digamos, más allá de que el desequilibrante fue el voto oposición al kirchnerismo al final del camino. Yo no estoy viendo ahí ningún liderazgo de 25, 28 puntos, francamente. Pero bueno, hoy todos tienen cuartos, no tercios. Esta es mi impresión. Paulino, una pregunta. Ya que estás ahí, te hago una pregunta sobre los candidatos. ¿Se puede decir que mi ley es el único que propone? ¿Se puede decir que mi ley es el que más grita? No está sobreponderado el efecto mi ley que dice romper todo y por otro lado coincido con lo que vos decís que la sociedad está cuidando el metro cuadrado. Digo, ¿quién quiere una revolución al estilo de mi ley? Bajar las jubilaciones, digamos, subir la luz, subir el gas y por otro lado gente que dice que mi ley tiene 28 puntos. es un misterio, no lo puedo descifrar, ¿sabés por qué? Salva porque los encuestadores serios, los que respeto, me dicen que hay una categoría adicional en la política que se llama mi ley, que no es traspasable, que no implica ningún otro denominador que no sea él en persona como fenómeno, como fenómeno integral, digamos. Así como Relato Salvaje fue descriptivo del 2015 en la Argentina como película, para mí un espanto pero era como película eso. Yo entiendo, me da la impresión que mi ley lo que tiene es cancha mayor o menor a partir de los defectos del gobierno, a partir de una situación peor en términos sociales y de una oposición que le da aire y caldo de cultivo esa idea de casta y esa idea de que están juntos por el cargo o que el frente de chorros. Mi ley sintetiza eslogan es muy bien. Logró imponer debates. Claramente la profundidad de esos debates la gente no está pendiente de si vota mi ley o no porque dice que hay que vender o comprar órganos. No está pendiente mi ley porque si dice o no que hay que prender fuego el Banco Central que por otra parte ya todos tienden a limitarlo digamos. Detrás del colectivo de mi ley viene buena parte de la casta o la construcción política tradicional o factores de poder que no tuvieron inserción en otros lugares y reaparecen como pasó con Néstor Kirchner y la transversalidad con los chinos navarros que habían sido concejales en los 90 en Lomas de Zamora y fueron eyectados por la política y volvieron desde el lado de las organizaciones sociales. O sea definitivamente yo creo que hay una ponderación en extremo del fenómeno de mi ley y que esos 28 30 puntos me va a costar verlo el 13 de agosto ahora ahora cuidado que el sistema no termine definitivamente fomentándolo a un sector desde lo ideológico clase media media acomodada y a un sector desde los contestatarios sectores populares que abandonen al peronismo y que vayan a el fenómeno de mi ley que es lo que está pasando en principio en las encuestas cualitativas que estoy viendo el conurbano Yo sé que Paulino se tiene que ir déjame preguntarle algo porque es un experto en esto la provincia de Buenos Aires ¿qué va a pasar? ¿cómo la estás viendo hoy? La provincia se define por nación no se define por provincia nunca nadie votó al quinto en la escala jerárquica de una boleta vienen presidente senadores diputados nacionales representante al Parla Sur gobernador diputado senador provincial intendente concejal ¿correcto? o sea nadie elige al quinto por lo tanto eligen de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo el intendente con el trabajo territorial con los cortes de boletas tradicionales las tijeras etcétera puede o en su defecto a quien arrastra de arriba yo creo que es una discusión menor salvo que salvo que Kicillof entienda que está en riesgo y pasa a ser una discusión mayor ¿qué sería eso? hacer lo que Kicillof todavía tiene como herramienta convocar de manera desdoblada la elección de la provincia de Buenos Aires porque ahí el efecto Millet si somos lógicos no va a traspasar votos a Brito si Millet y Brito van en la misma boleta probablemente Brito saca 20 puntos si Millet y Brito van en distintas boletas probablemente Brito no llegue a 8 ¿dónde van esos votos? bueno el peronismo dirá si me está comiendo a mí termina por apuntalar el 41 42 que podría eventualmente detener Kicillof y por lo tanto ganar con el voto más uno de diferencia o juntos podría decir bueno eso me beneficia a mí esa cuenta es la que no está clara hasta hace dos meses beneficiaba juntos por lo tanto no había posibilidades de desdoblamiento hace un mes empezó a ser equidistante por eso Kicillof solo convoca la elección PASO no en la elección general este es un hecho histórico desde que las PASO existen en 2009 ningún gobernador convocó a la PASO sin convocar a la general porque el proceso es uno es indiviso uno va a una PASO para seleccionar a sus mejores candidatos para una elección general por lo tanto ambas son consecuentes son con la periodicidad que marca la propia ley pero es facultad del gobernador así se estableció que la convocatoria sea 90 días antes de la elección general es decir Kicillof podría después del cierre de lista el 5 de julio convocar elecciones para el 10 de octubre y anticipar las dos semanas a la elección general por decirles algo y eso es facultad de él por lo tanto depende el cierre nacional depende la competitividad electoral de la fórmula nacional para esa elección de la provincia por lo tanto para ese análisis que vos me preguntás Carlitos lo que hay que resolver es si es en conjunto o si es separada si es en conjunto es una película si es separada es otra película porque ahí va a ir a buscar uno al candidato ¿qué le dicen en el entorno de Kicillof? en las provincias los oficialismos ganan no pierden salvo excepciones cuando aparece el fenómeno nacional la derrota parecería garantizada por lo tanto todos les doblaron todos hasta Alicia Kirchner hasta Infran ahora ¿quién no lo hizo? Bordet en Entre Ríos sorprendió ¿por qué? porque solo vale 2 pesos con 50 en el efecto arrastre prefiere el magro arrastre del gobierno nacional sea cual fuere antes que esa elección que estaba jugada porque ya la evidencia del 2021 lo había mostrado y que lo ponía muy por detrás a cualquier opción del peronismo de Rogelio Frigerio que llegó al 50% de los votos ¿salva? no, no vamos a despedirlo porque ya estamos en hora pero es brillante brillante yo no la había visto la de la provincia de Buenos Aires la verdad este hombre mira bajo el agua escuchen tengo dos minutos más y tienes una última pregunta dale porque te veo ahí caminando por ese campo salva me da esa sana envidia dejame no, no dale, dale dale vos dejame no porque la otra pregunta la tenía anotada acá porque lo dijiste al principio como que Massa quiere ser candidato ahora me escuchas ahora sí perfecto Carlos te decía Paulino dijiste al pasar así que Massa quiere ser candidato eso significa que puede tiene pretensiones o cree que puede ganar todavía en su cuenta en la de mínima el jefe de la oposición si eso ocurre si es candidato y pierde y entra al balotage y por lo tanto termina segundo en su cuenta adicionalmente en ese mundo que construye habitualmente Massa y el masismo no necesariamente la realidad si mi ley está en el balotage bueno la gente quizás al estilo 95 se tapa la nariz y eventualmente termina en Massa no en mi ley dicen en el entorno de Massa cualquiera que esté frente a mi ley debería estar en competitividad electoral para poder ganar aún Massa no solo Patricia Burrich o Rodríguez Larreta o cualquier otro dicho esto hay un obstáculo a esa lógica la lógica de ese obstáculo es supongamos que no es Massa y Massa se va mañana ¿qué pasa en el mercado Salva? se explota todo punto entonces ¿hay posibilidad de que otro sea el candidato que no sea Massa? no bien dejó de rehén a la estructura frente de todos él era el condicionado él era el tercero en discusión era el que manejaba un segmento del poder chico diputados y alguna lógica de participación en el gabinete más menos algunos negocios luego tras la implosión Guzmán Mes Matakis donde algunos operaron fuerte para que eso termine sucediendo con Massa en el Ministerio de Economía la idea era estabilizo si además bajó al 3 la inflación lo dijo él no yo soy competitivo ahora si nada de eso sucede pero no me explota cuando todos creían que explotaba sigo siendo el que evitó la explosión el que frente a un gobierno de locos terminó gobernando frente a un presidente ausente frente a una vicepresidente ocupada de sus cosas frente a una dinámica de poder de una locura infernal de una no gestión la Argentina asistió estos años a un gobierno que gestionó la no decisión gestionó la no decisión no tiene sellos propios identitarios salvo el todes entonces definitivamente en ese contexto de verdad Massa podría decir si no era yo era el final y buena parte de la sociedad entiende que algo de eso hay y es ahí donde él entiende que puede abrevar mientras la mayoría dice como un ministro de economía que nunca ganó una elección aún los que fueron exitosos Cavallo Lavagna ambos se presentaron Cavallo 11% Lavagna 20% en 2007 6% en 2019 cuando ya quedó lejos el recuerdo de lo que había ido lo que había hecho podría eventualmente en elecciones desde un 8% de inflación mensual con una devaluación como la que igualmente le produjo al dólar más allá de lo que veamos con niveles de pobreza en ascenso con una situación de micros estallidos crecientes de una calidad de vida peor ser un candidato competitivo bueno esa es la degradación del peronismo ese es el final del kirchnerismo y esa es la situación en la cual termina un gobierno que nunca fue como el de Alberto Fernández pero Paulino Massa Massa es el mad off del kirchnerismo digamos saca un crédito para pagar otro emite y después digamos se endeuda con la misma plata que emitió convengamos que este muchacho digamos tiene un efecto Ponzi en el gobierno espectacular entonces digamos también hay que decir eso digamos con el efecto Ponzi quiere ese candidato y que le explote al otro pero también hay que decir que este muchacho digamos saca un crédito para pagar otro y en algún momento eso la sociedad argentina lo va a terminar pagando o sea vos este Carlos yo toda la gente que nos está escuchando vamos a pagar el efecto Ponzi que nos deja Sergio para que eso tenga efecto se dé cuenta sea visible la explosión tiene que pasar en 2015 todo el mundo decía hace 8 años que hay déficit fiscal estamos tomando deuda el gobierno segundo de Cristina Fernández de Kirchner fue muy malo perdió todas las batallas que dio sin embargo la sociedad no entendía la gravedad de la crisis los que aconsejaron a Macri fue decirle che un poco de alegría no está todo tan mal de hecho eso es lo que le endiría un sector de la sociedad al propio Macri que no blanqueó el estado de situación y de las cosas desde el arranque ¿correcto? en 2023 la sociedad no está viendo ese pasivo lo está viendo vos yo algunos más y está bien lo que pasa lo que pasa es que Madoff cuando lo agarran y lo meten en cana le preguntan Madoff Bernie ¿cuándo empezó esto? y él dijo hace 10 años atrás y aguantó 10 años me explico ahora el punto es que esto empezó en el 2011 cada día estamos más cerca de que digamos el efecto Madoff Madoff se termine lo agarren y lo metan en cana que significa ese problema porque reservas ya no tenemos comercio con el exterior digamos no tenemos porque no puede importar digamos un repuesto de un avión y estamos cerquita del final la discusión es si es este semestre próximo a partir de julio con las secuelas agosto octubre en el medio o si es en el arranque del próximo gobierno o si como algún sector naif de la política piensa a mi gusto quizás los dólares por venir de la energía un buen clima una buena cosecha de vuelta algunas cosas para mejorar identidad política estabilidad política decantan en que el mundo diga che parece que lo de Argentina viene en serio ahora apostemos y yo creo que a diferencia de lo que pasó con Macri el próximo gobierno solo será una transición hasta la confianza por venir que será demostrada ya ahora con 5 o 10 años vista no más con un año o con 6 meses ¡Gracias!